Oye, Brian, oye, vamos a recoger a Gary. Muy bien, ¿está aquí? Sí, vi el avión aterrizar hace unos minutos, así que vamos por él. Muy bien. Vernon Atkinson va a traer un peso pesado, con la esperanza de mejorar su situación. El tiempo se acaba, el oro se está enfriando, así que tenemos que sacarlo. Hay que poner esto en marcha. El viento ha estado soplando sin parar, pero creo que para este punto ya no queda más. El océano ya se calmó, es hora de comenzar, es hora del espectáculo, a extraer el oro. El inicio fue un poco complicado, quiero conseguir ocho kilos. Mi objetivo en NOM es convertirme en el mejor, pero hasta ahora solo he tenido problemas. Aún así me esforzaré al máximo. Ahí está Gary, ahí está, su equipaje es ligero. Sí, amigo, consigamos oro. Sí. Expandí mi equipo de buceo, mandé llamar a uno de los mejores, Gary Simpson. Eso debería darnos una ventaja. Hola, Gary. Qué gusto volver. El equipo está reunido de nuevo, nos pondremos en marcha porque de eso se trata, de conseguir el oro, Gary es el mejor. ¡Oh! ¡Oigan! ¡Hay oro aquí abajo! Oye, Gary, hay que cambiarte el nombre. ¿Serás Gary el gorila de oro? ¡Sí! Ahora con el buen clima y un par de osos polares en el equipo, aún tenemos tiempo para lograr algo grandioso esta temporada. Ya estoy listo para comenzar. Busquemos el oro. Grandioso. De acuerdo, ¿todo listo para irnos? Vamos a buscar algo de oro. Pero la tripulación de la nave no está sola en puerto. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué dices, Vernon? Trajiste tu cinturón lastre contigo. No. Esa es la única cosa que no pude traer. Es muy pesado. Pero quería hacerlo porque traje todo lo demás. Eso te lo aseguro. Esta voz me llama y la conozco, aunque han pasado años desde que la escuché. Oh, vaya. Es Dave Thompson. Lo llamamos Hurricane Dave. Sin duda el hombre más intenso que he conocido. Estamos hablando de un tipo de intensidad que no es común. Oye, es muy bueno verte, amigo. Ay, c***, hermano. Esperé nueve años para hacer esto, Vernon. Nueve c*** años. Sí, sí, eso fue hace mucho tiempo. Ay, amigo, te lo juro. Estoy muy feliz de verte. A mí también me da gusto verte, Dave. Dave, él me dio una buena impresión cuando estuvo trabajando para mí hace casi una década. Me encantaría ofrecer mis servicios. No te prometo nada, pero puedes venir mañana alrededor de las ocho. Está bien. Bien, me bajaré de su barco y los dejaré solos para que puedan hablar sobre mí y decidan si quieren que no. Ese tonto, ¿no? Sí, no. Comenzó con él perdiendo la calma cuando no estaba impresionado con el equipo que teníamos a mano. Vaya. Ay, no. No puedo creerlo. ¡Ellos no tienen un cinturón lastre! No puede ser. Ahora, reivindicándolo, se las arregló para hacer su trabajo. Déjame bajar para averiguar qué sucede. Vuelve e intenta una inmersión, pero todo se fue por la borda. Todo se salió de control bastante rápido después de eso. No tengo todo el aire. ¿Qué quiero? Sí, tenemos 27 kilogramos de aire aquí arriba, Dave. ¿Dijiste 60? Entendido. ¡Trabajen! ¡Trabajen en la línea de dragado! De acuerdo. ¡Sí! ¡60 pascales! ¡60! ¿Qué pasa? Bien, entonces se acabó. Es todo. Supongo que este es el final de Dave. Pensé que esa sería la última vez que vería a Dave. Digo, porque pensaría lo contrario. Pero bueno, mira, aquí está él, vivo y respirando. Todo lleno de jugo y más listo que nunca. Y no tengo la menor idea de lo que está haciendo aquí.